Si buscas desarrollarte como un profesionista comprometido con tu educación y con tu entorno, entonces esto te interesa. Ven y forma parte de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Somos una universidad pública con más de 25 años de experiencia en la formación de profesionistas de excelencia. Acércate y conoce la oferta académica que ponemos a tu alcance. Ven, elige una de las distintas opciones que ofrecemos y emprende el camino hacia el éxito profesional. ¿Qué esperas? Prepárate dentro de un campus de instalaciones limpias, modernas y eficientes, en aulas equipadas, audiovisuales, laboratorios, talleres y salas de cómputo e idiomas. Aquí tendrás condiciones para estudiar, desarrollar tus habilidades y lograr tu capacidad competitiva. Elige ya, elige UTM. Visítanos en carretera Acatlima, kilómetro 2.5, en Guajuapan de León, Oaxaca. También puedes llamarnos al 019-5353-20399. Visita nuestro Facebook, UTM Escolares. Síguenos en Twitter, UTM-BajoZuneo. O bien, echa un vistazo a nuestra página web, www.utm.mx. No lo pienses más e inscríbete antes del 28 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!